Gente, os recuerdo que en la tienda de juegos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código SIN SANGRE Que de esta forma chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Ya sabéis chicos, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y compañeros, en este vídeo os traigo un desafío, un tanto la verdad que es peculiar y raro Porque básicamente tenemos que permanecer agachado durante 10 segundos a 20 metros de un enemigo, ¿vale? Es un desafío un poquito raro, ¿vale? La verdad Pero bueno, se puede cumplir, lo único malo que tiene el desafío es que como te detecte el enemigo Hace un poquito WTF, ¿sabes? Y esto hay que hacerlo 10 veces, ¿sabes? Que es lo random Esto hay que hacerlo 10 veces, ¿vale? O sea, me parece brutal Lo primero que hay que hacer es detectar al enemigo, eso sí Y me imagino chicos que en referencia de equipos, si al haber tantos enemigos Y al estar tan cerca al final Pues me imagino que si os quedáis inquietecitos Pues básicamente podréis completar el desafío bastante más fácil Ya que igual os detecta a la vez el desafío varios enemigos a la vez, ¿vale? Vale, lo primero que hay que hacer, mira, detectar al enemigo Ese está a 20 metros de distancia, eso sí, no me ha visto, no me ha visto, tío Si no te ha mazo que es un bot, tú Si no te ha mazo que es un bot Pues básicamente hay que hacer esto, chicos Quedarse a ese inquieto Y si tenéis suerte que es un bot Me ha detectado a alguien Ese me ha detectado Bueno, básicamente, chicos, lo que hay que hacer es esto, ¿vale? Quedarse quieto detrás del enemigo Y nada, pues esperar a que el compañero no me vea ¿Qué tal? Pillar una distancia más o menos esta, creo que son 20 metros No sé si son más de 20 metros, os contaría también la distancia o no, la verdad Pero bueno, hay que estar aquí a 20 metros de distancia del enemigo y ya estaría Mira, míralo, míralo Este también quiere hacer el desafío Eh, eh, quieto Nada, chicos, espero haberlo ayudado con el vídeo Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribirlo a lo que no estéis Ya sabéis, gente, que podéis usar en la tienda de objetos de Fortnite El código se se acerca porque ya es muchísimo, muchísimo al canal ¡Dos pasitos! Te he pillado, compañero ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós! Y también os recuerdo, gente, que tenéis un sorteo activo en el canal Lo tenéis en la descripción ¡Chao, chao!